Y sobre los permisos para actividades privadas, Javier Barrera, jefe político del Cantón Cuenca, manifestó que para eventos como estos, no se autorizará a la Policía Nacional para que controle este tipo de actividades, puesto que los organizadores deberán contar con su propio personal de seguridad. Quien desea hacer un evento privado con fines de lucro debe contratar su propia seguridad privada. Corresponde a la Policía Nacional simplemente trabajar en la seguridad exterior. Recordemos que los eventos con fines de lucro tienen un costo, y dentro de ese costo debe incluir la contratación de un plan de contingencia que implique seguridad privada. Pero eso sí, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos dará el aval si el evento privado cumple o no con los niveles de seguridad. De no ser así, este será suspendido. Lógicamente ahí tendremos nuestros especialistas que darán el aval a este evento si es privado, para eso tenemos el concurso de Policía Nacional y Guardia Ciudadana, que son los que analizarán si realmente la seguridad cumple o no cumple para que se desarrolle el evento. De igual manera, estas resoluciones se toman de cara a las fiestas de independencia de Cuenca. Wilmer Prado, El Informativo. También un trabajo adecuado con la empresa pública. Gracias. Gracias.